Teniente cuarto de la quinta compañía del Corpo Bombero de Los Ángeles, Luis Fernández. Cuéntenos un poco, teniente, las labores que realizaran este procedimiento en esta noche. En primera instancia fuimos solicitados en apoyo a SAMU debido a tres personas al interior de un domicilio que se encontraban criminalmente intoxicadas por monóxido de carbono. Al llegar al lugar hicimos la verificación y efectivamente había grandes concentraciones de monóxido de carbono incompatibles con la salud, se trabajó en el monitoreo adecuado para detectar las concentraciones y en la posterior ventilación alcanzando niveles que son los normales y que no son perjudiciales para la salud. Finalmente se les hizo hincapié a las personas de la importancia, sobre todo en esta temporada fría que se acerca y ya estamos viviendo, en cuanto al uso de los braceros y los perjudiciales que pueden ser. Perfecto. ¿En este caso las personas que fueron afectadas son adultos? Sí, por lo que teníamos entendido con personas de SAMU son dos personas adultos y un menor involucrado. Perfecto. ¿Fueron atendidos por el SAMU y trasladados al servicio de emergencia? Sí, correcto. Según lo que nos indicaron ellos, había una persona que estaba un poco más complicada en cuanto a grado de conciencia y parámetros de signos vitales, pero fueron atendidas por ellas y fueron trasladadas al recinto hospitalario. Por último, cuéntenos un poco cuántos voluntarios trabajaron en la emergencia, acá vemos también la unidad de rescate. Claro, acá en la emergencia trabajó la unidad B5 de la quinta compañía y B1 de la primera compañía que ocupan los ángeles. En total aproximadamente 20 voluntarios concurrimos acá al servicio.